Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Félix Jacinto Alonso Holguín. Esto es Azul y Verde. Vamos a empezar el programa, un programa de luto por el asesinato de dos compañeros en Barbate, provincia de Cade. Lo primero, creo que es obligado explicar qué ha ocurrido y por qué allí. Aquí es tan sencillo como remitirnos a unos antecedentes no muy lejanos. Vamos a explicar qué es el Oconsur, desmantelado por el ministro Marlaska. El Oconsur era el órgano de coordinación contra el narcotráfico. El origen de esta unidad se remonta a hace casi seis años, a principios de 2018. Los clanes de narcotraficantes del Estrecho habían conseguido tal nivel de impunidad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado empezaban a hablar de la línea de la Concepción como la pequeña Medellín. Avisaban de cómo los narcos en esa zona operaban, utilizando la misma estructura piramidal de los cárteles mexicanos y colombianos. Un punto clave es la información. La información es la base de la inteligencia para adoptar al mando de todos los datos y adoptar las mejores decisiones. ¿Recuerdan? Hablamos de eso hace unos programas. La principal preocupación entre policías nacionales, guardias civiles y la esfera judicial fue conocer que las principales organizaciones de narcos se habían aliado para trabajar como una cooperativa. Les falta un solo paso para convertirse en un cártel e introducirse en las instituciones, según Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras. En febrero, asaltaron el hospital de la línea, cuando un grupo de 20 encapuchados entraron en las urgencias hospitalarias para sacar a Samuel Crespo, un lugar teniente del clan de los Castañas, que fue llevado allí para ser atendido desde la cárcel. Ante esta preocupante situación, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior activó un plan antes de que todo se les fuera de las manos. Plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar. A la vez, en aquel momento, la Guardia Civil, observando la situación crítica a la que estaban llegando en la región, puso en marcha el plan Carteia. En él se incluía una estructura de refuerzo en la investigación. Ahí fue cuando se creó el Oconsur para ganar la batalla al narco en la calle. Recordemos, Oconsur es el órgano de coordinación contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, Crane, que actuaría a partir de entonces como el cerebro de la lucha contra el narco, una unidad especializada de inteligencia en contacto permanente con la Policía Judicial, el Servicio de Información de la Guardia Civil o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Especialistas experimentados en la lucha contra el narcotráfico, blanqueo de capitales, organizaciones criminales, seguimientos, escuchas, la élite, El balance fue todo un éxito. Los principales cabecillas de aquellas organizaciones dieron con sus huesos en la cárcel, al igual que sus lugartenientes. Seguía entrando droga por el estrecho, pero no al mismo nivel que en aquel entonces. En gran medida, fue la labor de este grupo de élite especializado la que impidió que el campo de Gibraltar, la Bahía de Algeciras y el Estrecho se convirtieran en un territorio dirigido y controlado al completo por el narcotráfico. Gracias al trabajo de Locón se logró la desarticulación del Clan de los Castañas, cuyos cabecillas, Antonio Tejón y su hermano Isco, eran considerados por las autoridades españolas y europeas como los mayores traficantes de hachís de toda Europa, porque primero fueron a por los grandes clanes, así como a por los grandes narcos. Una vez cayeron y desmantelaron las principales organizaciones, llegaron las operaciones para revelar el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico de mano de la Fiscalía Antidroja. Desmantelamiento de Oconsul La Guardia Civil explicó que, al tener en cuenta que el narcotráfico, pese a que ya no estaban los grandes clanes, todavía continuaba existiendo en la región, se procedería a integrar a los distintos agentes del Oconsul en las estructuras de investigación ya existentes en la zona, los equipos de delincuencia organizada y antidroga, en calidad de policía judicial, fueron repartidos por las comandancias de la Guardia Civil en Andalucía, donde continuaron su labor con el equipo especializado de cada comandancia. Con la nueva reestructuración, según el Ministerio de Interior, aseguró que la lucha contra el tráfico de drogas a nivel internacional seguía garantizada. El Crain iba a continuar funcionando desde Sevilla, su actual sede. El Grupo de Acción Rápida, el CAR, permanecería en Andalucía para cualquier operación de riesgo. El Oconsul ya ha cumplido su cometido. Se reforzará la región de forma inmediata si hace falta, afirmaron las fuentes ministeriales. En los cuatro años en los que esta unidad se mantuvo en funcionamiento, se decomisaron más de 1.100 millones de kilos de hachís, más de 35.000 kilos de cocaína, más de 59.000 kilos de marihuana, más de 2 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando. En las numerosas operaciones desarticuladas se detuvieron a más de 12.000 personas, se incautaron más de 2.600 vehículos, más de 1.100 embarcaciones y más de 779.000 litros de gasolina. Oconsul fue uno de los pilares de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, junto al Grupo de Acción Rápida, GAR, y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, CRAE. Las tres unidades trabajaban en el plan cartella del Instituto Armado, en principio para las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Pues bien, el pasado viernes por la tarde, un tremendo temporal azotaba la costa del Estrecho. Las narcolanchas buscaron abrigo en el puerto de Barbate. Su alcalde llamó a la Guardia Civil para solicitar el envío de agentes con el fin de expulsar del puerto a dichas embarcaciones prohibidas. Son embarcaciones de unos 12 metros de eslora, con tres o cuatro motores de 300 caballos, que suelen llevar fardos de hachís o cerca de un centenar de garrafas de combustible para servir de repostaje a otras planeadoras que portan droga. El Servicio Marítimo de Cádiz cuenta con una dotación de seis embarcaciones. El viernes, todas estaban amarradas por avería. Todas. Las seis. Ante la negativa de la Guardia Civil, el alcalde de Barbate elevó su queja al subdelegado del gobierno. Este insistió a la comandancia de la Guardia Civil para realizar el servicio solicitado. La comandancia de la Guardia Civil hizo gestiones entre las diferentes unidades. La única posibilidad era enviar a los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, con su lancha neumática de seis metros y unos 150 caballos de potencia en el motor desde Algeciras, su base de operaciones. Pero ellos no cuentan con la experiencia de abordaje de embarcaciones, por lo que solicitaron el apoyo a la unidad GAR desplazada en la zona. Formaron la tripulación un agente GEAS y tres agentes GAR. Una vez en la zona, las enormes lanchas empezaron a bailar el agua a la embarcación de la Guardia Civil. Jaleados desde la costa por gente y desde las propias embarcaciones de los narcotraficantes, una de ellas simuló salir del puerto. Pero, en lugar de abandonar la zona, tomó fuerza y velocidad para acometer contra la embarcación oficial de la Guardia Civil. Dos agentes fueron asesinados en el acto. Un tercero sufrió la amputación de un brazo ingresando en estado de coma en el hospital. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, acudió a la zona el sábado. Pero fue a Cádiz, no bajó a Barbate. Fue recibido entre abucheos. El domingo acudió a la capilla ardiente del agente asesinado que se dispuso en la comandancia de Pamplona, su lugar de destino y residencia y origen. Allí, la viuda pidió que no se hiciera presente el ministro. Y se hizo. Este intentó imponer la medalla de oro de la Guardia Civil al féretro. La viuda, entre gritos, se opuso. Es más, pidió que no acudiera a la misa funeral por su esposo asesinado. Y allí se presentó Marlasca, tomando asiento en primera fila, como si no fuera con él aquellos deseos de la viuda de la gente asesinado. Vivimos en unos momentos duros en España. Momentos que el ministro de Interior protege la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz desde hace más de 100 días, como si fuera un lugar inexpugnable. Momentos donde el ministro Marlasca, siguiendo las órdenes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, pretende enfrentarnos a policías nacionales y guardias civiles con las concentraciones y manifestaciones de agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas. Es hora y momento de mantener la calma, dialogar entre manifestantes y agentes, ver cómo se pueden realizar las protestas y el éxito esperado sin transgredir la ley. No es momento de echar un pulso entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los congregados. Es tiempo de ver las enormes posibilidades de caminar y circular respetando la ley. Siempre, siempre se ha dialogado y llegado a acuerdos entre las bases, entre las escalas más básicas. Aquellos que venimos del pueblo y conservamos al pueblo en nuestro corazón y familia. Queridos, compartimos enemigo. Son momentos duros. La inteligencia y comunicación son fundamentales. Descansen en paz los compañeros.